¿Quién dijo que íbamos a navegar de acá? Ay puta, me arredolio No se dan una idea de lo que chivé Tratando de hacer esa intro de mierda Esta bandera me la regaló un ruso en el subte Que estaba aparentemente en estado de ebriedad Le pareció una buena persona y me dio este hermoso presente Que tenemos acá como ambientación Además de el Koku que ya conocen todos Hoy tenemos una nueva anécdota de viaje En esta ocasión les voy a contar el día que yo tuve que trabajar como artista callejero en Rusia El día que me tuve que ganar la vida Me tuve que ganar el mango Como ya saben en el mundial de futbol son tres partidos fase de grupos Yo llegué para el tercer partido de Argentina en la fase de grupos contra Nigeria Que todos ustedes ya sabrán que ganamos de manera agónica con un gol de Marcos Rojo sobre la hora Previo al arranque del partido Estaba una gran hinchada argentina Alentando como si fuese un banderazo en las horas previas Cuestión, yo me lleve unas pinturitas de Argentina Que eran tipo un... no se como explicarlo Te lo pasabas así por la cara y te quedan las tres rayas marcadas Me lo puse a mi No me acuerdo bien exacto como fue la cosa Pero creo que yo pinté a unos nenes que estaban ahí O unos argentinos que estaban ahí Y al haber tanta acumulación de gente Se me empezaron a venir uno atrás del otro pidiendo que les pinte la cara Venía un ruso le pintaba, venía una rusa le pintaba Había una alemana que tenía la banderita de Alemania dibujada en la cara Pum, se lo pasé a la Argentina y le tapé la banderita alemana Colorín colorados fueron pasando los días Jugamos contra Francia, perdimos en octavos Esa misma noche yo todo triste como estaba Dormí en una estación de trenes, adjunto las fotos para que quiero ver Cuestión que el mundial seguía Y se venían los cuartos al final En todas las ciudades donde se hace el mundial Hay a la vez un fanfest Como un estacionamiento gigante donde te ponen una pantalla Y vos podés ver todos los partidos del mundial que están pasando Y ahí iba toda la gente pero empilchada de su país Y ahí aprovechando todas las fiores del mundial Fue cuando yo tuve una magnífica idea De comprar pinturitas y unas esponjas y pintarle la cara a la gente A cambio de una propina Porque estaba aburrido, o sea no era que tenía la necesidad Pero así fue como fui a ganarme el mango a Rusia Entre más empilchado de tu selección y más llamativa sea tu vestimenta Más vas a atraer a las personas Lo que hice yo para atraer a mis futuros lienzos Donde iba a expresar toda mi arte Fue vestirme, fue una remera de la selección argentina La bandera y este gorro curioso de Quilmes Que no sé por qué está en mi casa pero está en mi casa Entonces yo iba por la vida con este gorro en el FanFest Y tenía las tres pinturitas ahí en la mano Una esponjita que iba mojando Y pintaba a la gente Acá el presupuesto estaba más caro de lo que pensábamos Ahí lo tenemos así colaborando Esta es la forma en que los argentinos si ganan la vida Y aquí estamos Gracias a una gran idea colaborando La voluntad de la gente se está portando Sacando cuentas al final del día Creo que hice algo de aproximadamente mil rublos Creo que había sacado Y con eso nos pagamos básicamente toda la comida El hospedaje no pero casi Fue como una buena plata por estar no sé Cuarenta minutos haciendo eso Cagándome de risa Lo más gracioso fue esta situación que pasó Un pibe vino y me dijo Por favor pintame toda la cara Y yo tipo bueno dale ¿Quién dijo que íbamos a la verdad acá? ¿Cómo que sea? ¿Cómo que sea este pibe? Y así fue que yo tenía entrada para el partido de Croacia-Rusia Que jugaron por los cuartos de final del mundial Y previo a que arranque el partido Se me dio por hacer lo mismo Es tremendo como se va juntando eh Ya creo que por lo menos pagamos el hotel El trabajito La concentración que hay acá Es una cosa de loco Y la gente se va juntando Vamos payaso petuto Excelente El payaso petuto Mira el payaso petuto Mira el payaso petuto Acá el ídolo de los chicos ¿Eh? Animo fiestas infantiles Y lo peor todo es que junté buena plata Por el hecho de que Rusia es un país muy barato Para ser turista, para comer Yo diariamente gastaba no sé Capaz en un almuerzo Que creo que era una locura A 70 pesos Y saber que me estaban pagando La comida de todo el día Para mi papá y para mí Por media hora pintándole la cara a la gente Imaginate si hacía eso Desde que arrancó el mundial O sea todos los días me llevaba una valijita Un kit de pintura Lo que sea Me hubiese pagado la comida de todos los días Y hasta alguna buena excursión O hasta el hospedaje Porque el hospedaje también es muy barato en Rusia La pasé bien Conocí personas Me cagué de risa Y gané plata Like, comentar Suscribirte, campanita Y eso es todo Los quiero, los amo Adiós, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!